Bueno, vamos a empezar con esto y dice Un saludo para todos los que me quieren Dice Chava, Chava El Presidente Chava, Chava El General de los Cuatro Soles El General Todo Amaro Yo lo hago, yo lo hice Una botella de champaña Que me quiero borrar Tengo el olor en mi alma Porque tú no puedo más Sentado aquí Aferro al hijo Y el pensamiento Que me mata recordarla Quiero olvidarla De mi mente y no he podido Hoy será el día Y te lo juro Que lo olvido Hoy será el día Y te lo juro Que lo olvido Díganle Que mi corazón no espera Díganle que ya no vuelva Que mi corazón no espera ¡Aiga! 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 ¡Aiga!